La señora accidentada En trágico accidente de tránsito registrado entre Codazzi y el corregimiento de Casacará falleció una mujer de 58 años Se trata de Carmendita de 58 años quien se desplazaba en un carro en la vía del corregimiento Casacará-Codazzi Cesar cuando ocurrió el lamentable siniestro vial De acuerdo a las primeras informaciones que se han dado a conocer la víctima se movilizaba como pasajera en el vehículo momento en el que el conductor perdió el control del carro y chocó contra un árbol esto luego de que una de las llantas estalló Dita quedó atrapada en el carro siendo rescatada y posteriormente trasladada a la clínica Erasmo de Valledupar donde falleció debido a los diferentes polistraumatismos que sufrió La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar Te presento la bandeja paisa Aquí en el mesón de Alejo Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad diagonal a Tierra Santa Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate Siendo sincero esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa Responde esta pregunta ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? Whatsapp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69